Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4418. Hoy sábado 4 de junio del 2022 tendremos en juego nuestro premio mayor 10 mil millones de pesos. Usted puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá que rueden las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá y delegado de apuestas permanentes. Recuerde que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie y la sola serie del premio mayor. Conozcamos el próximo millonario con la Lotería de Boyacá con el número 1, 3, 3, 6, 13, 36 de la serie 102. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número 1, 3, 3, 6, 13, 36 de la serie 102. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!